bueno maestro vamos a ver qué nos depara con este draw my life de leones porque yo lo conozco desde hace años sí y a ver qué cuenta a ver qué nos cuenta no a ver si no a ver si nos deja bien o nos deja mal o no nos dice nada no parecemos a saber a saber no no sé según cómo se levanta ese día a ver cómo se levanta vamos a ver a ver 5 4 3 2 1 vamos a ello bienvenidos a mi draw my life especial 3 millones antes de nada quietos parados pensabais que no habría un sorteo especial por los 3 millones de regalos pues sí amigos de la mano de mars gaming os traigo el sorteo del especial 3 millones de suscriptores ojo solamente tenéis que ir tanto al tweet como a la publicación de instagram que habéis puesto en la descripción jodo que porte no en la foto sí sí está facherito así que todos participan las gracias a los títulos por darnos tantísimas cosas para sortear entre todos nosotros y ahora sí que se disfruta del especial 3 millones de suscriptores el tan ansiado draw my life de león picarón muy bien comencemos nos remontamos a un 13 de septiembre de 1994 en zaragonda españa joven ha puesto inteligente y gracioso llamado paul pero es el hermano el 16 de septiembre nos ha engañado nació un chico un poco más tonto y guapo llamado luis o también conocido como león picarón viví toda mi infancia y adolescencia en andorra la buena un pequeño pueblo de teruel así que oficialmente puedo decir que soy grande grande guardería conocía mis primeros amigos y me tiraba todo el día jugando con ellos y con mi primo carlos ya así salió no que jugaba todos los días un año más que él fui al colegio antes y tuvimos una dolorosa ruptura digna de telenovela en el colegio mejor integrarme ya que no conocía a nadie y era bastante tímido pero con el paso de los años fui teniendo buenos amigos con los que jugaba y me divertía y otros no tan buenos con seis años con la cual duré una semanaza no recuerdo por qué terminó la muerte durante todo este tiempo descubrí el mundo de los videojuegos con juegazos como el señor de los anillos de playstation 2 que a día de hoy siguen siendo increíble es un vicio un vicio bueno en las game boys y nintendo oh pokemon y tanto los deportes como taekwondo fútbol sala donde era un gran portero baloncesto tenis hombre con lo que ocupa león es normal es normal que sea un buen portero dos metros exacto las cosas que queríamos a youtube sólo se usaba para ver vídeos de gatitos o de caídas graciosas pero entonces en 2012 con la irrupción del gamnam style empecé a curiosear más youtube y acabé descubriendo a el rubius subía vídeos de chatroulette bastante divertidos y un día vi un vídeo suyo que me cambió la vida su especial 500.000 en ese vídeo decía que ese era su trabajo y que cualquiera con una cámara y un ordenador podía conseguir lo mismo que él entonces bueno bueno eso de conseguir todos lo mismo va a ser que no ojalá tocar la flauta es verdad el buen vídeo exacto exacto así que decidí tomarlo como un hobby y subir las cosas que me gustara no me parecieran graciosas sin ningún tipo de presión centrándome primero en los estudios y en otras cosas de mi vida ya que ese año había repetido tercero de la eso aunque eso me vino genial para conocer a nuevos amigos con los que me llevaba mucho mejor y nos entendíamos bastante bien en enero de 2014 logré llegar a los mil suscriptores que era mi gran gran hazaña hice un especial recopilando todo ese mismo verano logré llegar a los dos mil suscriptores y mi canal empezó a funcionar muy bien ya que subía mucho minecraft pero tuve que dejar de subir vídeos durante un mes y perdí casi toda mi audiencia aunque esos tiempos conocí grandes amigos en youtube como zeta alex nico o sac vengador desde finales del 2014 hasta 2017 subiendo muchos vídeos bastante desmotivado por no recuperar ese apoyo del público y aunque subía hasta los 15 mil suscriptores en ese tiempo fue gracias a un tutorial de cómo descargar minecraft y nadie realmente me seguía por mi contenido a inicios de 2017 estaba muy desesperado con mi canal y en los estudios iba bastante mal por lo que estaba pasando una etapa horrible de mi vida pero de repente los portales aparecieron empecé a subir portales en minecraft y mi canal comenzó a crecer muchísimo y a ganar mucho público que me quería gracias a esto pude innovar mucho en youtube y triunfar con grandes series de vídeos como la prisión de minecraft the walking dead en minecraft o la isla de los animatrónicos con zeta con esto lo que ya no lo había visto y seguí subiendo y creciendo hasta cerrar el 2017 con más de 250 mil suscriptores en 2018 mi canal y aquí me entre yo que tenía canal aquí eh o sea después de ya cuatro o cinco años y tuve grandes pasos personales como sacarme el carnet de conducir o independizarme a vivir a madrid nada más abril de 2019 logré mi gran meta del millón de suscriptores e hice un especial increíble para celebrarlo fue un año bastante bueno y salió el trailer de la película de sonic lo que haría que colaborara con paramount pictures y mi canal se impulsara mucho más es verdad fue tan bueno el año 2019 que hasta estuve en una fiesta organizada por youtube con alex zeta y mortis terminé el año con más de un millón y medio de suscriptores y empezando los mejores meses de mi historia en youtube ya que había decidido aprobar raps y todos tuvieron una gran acogida siendo el de sonic.exe el más visto de mi canal hasta la fecha con casi ocho millones de visitas también fue un año en el que viaje mucho y conocí a muchas personas increíbles con las que lo pasé genial además de apuntarme al gimnasio para ponerme mal venga bueno 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 ahí de cacho qué me estás contando en secreto la película de sonic un mes antes de su estreno hasta nos llevaron a una sala de reuniones para aprender las opiniones y darnos regalos de sonic fue maravilloso poco después también fui invitado a la premiere donde vi la película por segunda vez y pude conoceros a algunos de vosotros y justo antes de aparecer el kobe llegué a los dos millones de suscriptores y me enfoqué en hacer el especial más épico de la historia juntando animadores cantantes y a mí con la cuarentena logré atraer muchísimo público nuevo y me adentré más en el mundo de los creepypastas empezando con el contenido de siren head cartoon cat y todos los nuevos que iban apareciendo en verano pero es que no paran de salir no paran no paran llamada mundo león que a día de hoy se ha convertido en la serie más vista y querida de la historia de mi canal logrando directos de hasta 12 mil espectadores qué locura terminó 2020 con grandes resultados y empecé 2021 a tope con nuevos proyectos ideas y colaboraciones me hizo llegar hace dos semanas a tres millones de suscriptores ya sea un increíble manager pedernícalo y a un gran equipo para grabar vídeos juntos también se me olvidaba decir que en estos años en lo personal tuve dos novias y estuve un año con cada una de ellas y también tuve muchas mascotas de las que destacó a trueno tiki shadow durum y la gata ciega que tengo ahora furia pero no tiene ojos como le pones ojos en una medalla de bronce en una competición de remo contra profesionales olímpicos flipas nene trabajar en youtube supone casi toda mi vida a día de hoy por lo que os estoy muy agradecido con todo el pueblo esto cumplir el sueño que he tenido en el remo planeo hacer un especial nos encantará para los cinco millones y el mejor de la historia para los diez así que seguid suscribiéndoos que hay león picarón para rato bueno genial 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 pero me ha dolido que no nombró al pueblo dejamos aquí que te ha parecido maestro ahora que estamos que no hay me ha me ha molestado que no haya aparecido el pueblo porque a él yo sé que le ha marcado el pueblo le ha marcado le ha marcado pero no ha dicho nada de nuestro queridísimo pueblo de montoro no no nos lo ha dicho f f en el chat lo digo yo lo digo yo aquí puedes explicarlo tú maestro ya que tenemos un poco de anécdota esto también puede ayudar no no él siempre ha venido al pueblo desde desde muy muy no sé que la tendría l muy pequeño y nada pues ahí jugábamos a al pokémon al frontón ahí es donde lo conociste de verdad yo lo conocía y yo lo conocía o sea yo era amigo de su hermano que es mayor claro estábamos cuatro gatos en el pueblo y claro pues íbamos todos juntos bueno pero es eso no todos juntos una amistad que bueno hasta día de hoy está aguantando y que muchos años más podamos disfrutar o sea que estupendo hay nuestro león que crece tú a ti que te ha parecido la verdad yo yo no sabía tanto de león o sea yo más o menos pues llegué hace cosa de un año no a conocerle más que nada por por los directos de de cometa que que nosotros nos cruzábamos en horas es decir yo tenía la hora de nueve de ocho a diez y él empezaba los directos en cometa de diez a doce vale y siempre me han mandado algún whatsapp diciendo rams por favor me puedes aguantar un poco más el directo que estoy preparando el famoso arroz y yo ya no te preocupes ve cocinando que ya me cargo yo cuando llega león y digo pues de aquí poco está está preparando sus cositas vale déjale déjale un poco de tiempo no te preocupes que no se ahogue que no se ahogue el pobre con el arroz que por culpa mía no le aguante cinco minutos esto que me venía de aquí y bueno después pues lo conocí en persona cuando le llevé el ordenador nuevo no que conocí a pedernica lo mes de febrero mes de febrero entre entre a la mundo león a cabo de una o dos semanas y después hablamos con pedernica nos juntamos y empezamos a con león preparó el evento por decirlo así para que apareciéramos los dos y yo la semana siguiente la semana siguiente apareciste sí sí la semana siguiente apareciste o sea yo es que me acuerdo ya mira yo entré porque no no me acuerdo que así vi la yo lo vi la boda del mike del mike sí que aparecimos ahí nosotros por segunda vez y dos semanas pues yo pensaba que lleváis tiempo bueno que por el whatsapp me dice me dice pues ahora no sabría cómo seguir esto porque porque recuerdo que moría lo tirábais no al vacío lo tirábamos al vacío para que bueno quería purificar nuestras almas y bueno empezamos ahí que no sabe bueno él y todos no sabemos cómo sacarlo de ahí no a ver cómo podemos prepararlo y dice no tranquilos tengo alguien que nos va a ayudar digo a sacar más acá y hablando por el whatsapp digo pues podrías hacer esto porque me gusta mucho emocionarme y fliparme y montarme películas ya se te de la arena y dice así así dices ah nada más y me dijo oye te voy a preparar un una skin y el domingo grabamos yo estaba acojonado ya es lo que pasa bueno claro pienso una cosa yo estoy acostumbrado pues yo venía directos de tweets que tenía yo y tenía pues como máximo 15 30 personas vale muy bien pero de golpe vuelves a youtube que es donde empecé yo y de golpe te ves que tienes a 6.000 por no decir el gol el golpe que fue el de 12.000 que fue el segundo más visto y bueno y que fue el que liamos nosotros en la boda que la reventamos por todos lados pues dices tienes más de 12.000 personas que te están odiando ahora mismo y es así no dices y piensas así dices creo que no voy a salir vivo de ahí está pero no no el primer directo venga que más de 5.000 personas pero venga yo que no no sé nada de youtube no sé nada o sea de ver vídeos sí como todo el mundo pero no no sé las entrañas no bueno es como todo es como todo entonces pues bueno yo creo que es que es lo que decimos pues lo dejamos hasta aquí si te parece maestro muchas gracias por acompañarme igualmente y tú por acompañarme a mí y yo por acompañarte a ti así es la cosa así que así con amor mutuo y nos despedimos no con qué quieres decirles algo a tu canal que suscriban al mío exacto likes suscribiros campanitas y mucho amor no el maestro y el rams y claro exacto y abrazos y saludos para todos los que vean este vídeo tanto en el canal del maestro como el mío me despido yo también de aquí venga adiós adiós y